¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Esta es la tercera cápsula que le vamos a dedicar al muón. Y es que por primera vez en muchos años, muchos años de búsqueda exhaustiva en todas las fuentes que se puede usted imaginar, los físicos comienzan a sentir que han encontrado por primera vez un error pequeño, pero significativo, demostrable, en la estructura de esa colección de fórmulas que describen a todas las formas de materia conocidas para la especie humana. El modelo estándar. Durante siglos buscamos entender la estructura de la materia, nos inventamos toda clase de teorías. Una de ellas resultó ser correcta, pero su autor no lo supo. Bueno, sus autores, Leucipo y su estudiante Demócrito, propusieron la existencia de los famosos átomos, que el universo está hecho de átomos y vacío. Que existen los átomos y la nada. Los átomos son partículas básicas de materia que no se pueden dividir. Ni Leucipo ni Demócrito tenían forma de demostrar sus ideas, ni tenían suficiente claridad mental para, inevitablemente, dadas las circunstancias, no por falta de talento, pero no tenían la suficiente claridad como para poder decir, bueno, es que la materia está organizada así, por átomos, etcétera, etcétera, y nuestros átomos tienen tales y cuales características, y al unirse forman materiales líquidos, al unirse de esta otra manera forman materiales óleos. Es decir, la teoría de los átomos de Leucipo y de Demócrito no podía explicar fenómenos naturales conocidos y no podía predecir el resultado de alguna observación o experimento. En aquella época no se acostumbraba a pensar así. Se creía que un argumento suficientemente bien armado, suficientemente brillante, cuando menos en aspecto, sería suficiente para descubrir la verdad del universo. Entonces se ofrecían toda clase de teorías sobre la naturaleza de la materia y una de ellas fue esa, que por cierto fue olvidada muy rápidamente. No fue sino hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que se comenzaron a realizar observaciones y experimentos que empezaron a revelar que sí podría existir alguna verdad detrás de la idea general de Leucipo y de Demócrito. Por ejemplo, lo que le hemos comentado en otras ocasiones, es que el oxígeno y el hidrógeno siempre se mezclan en proporciones constantes para producir agua. Si usted no respeta el principio de utilizar un volumen de oxígeno con dos volúmenes de hidrógeno para crear agua, siempre le va a sobrar oxígeno o hidrógeno. Si quiere que la reacción ocurra sin que sobre algo, tiene que utilizar dos partes de hidrógeno por una parte de oxígeno, en pocas palabras. Y empezaron a descubrir los químicos, que lo mismo pasa con todas las reacciones químicas conocidas en la época. Este fue uno de los primeros indicios de la existencia de partículas básicas de oxígeno, de hidrógeno y de otras cosas que en laboratorios bastante primitivos resultaban ser materiales que no se podían dividir en materiales más pequeños. Si usted toma una roca y la somete a la acción de ácidos, de sustancias muy alcalinas, a exceso de calor y a otras condiciones muy agresivas, empieza a descubrir que esa roca está hecha de muchos polvitos de colores diferentes y de características diferentes. Cada uno de esos polvitos resultaron ser aglomeraciones de átomos de distintos tipos, de sodio, de potasio, de calcio. Y cuando usted toma un montoncito de potasio y trata de someterlo al mismo tratamiento con ácidos, con calor, etc., obtiene potasio. Nadie podía encontrar la manera de reducir al potasio a cosas más simples. Por eso se comenzó a hablar del potasio como un elemento básico, un elemento químico. Y lo mismo pasaba con otros elementos químicos. Para el siglo XIX, una historia que tenemos que narrar con más detalle, Dmitry Ivanovich Mendelejev propone un esquema de clasificación para estos átomos que todavía no habían sido observados directamente. Y el modelo funciona muy bien. Él predice la existencia de elementos químicos desconocidos hasta el momento y predice sus características con mucha precisión. El primer elemento químico en ser previsto por la ciencia, en ser imaginado por la ciencia antes de su descubrimiento en la realidad, fue el germanio, que tiene características químicas parecidas al silicio. Luego, en el siglo XX, empiezan a suceder las cosas con mucha rapidez. Einstein, por un lado, ofrece una demostración estadística de la realidad de la existencia de los átomos, un trabajo que en la actualidad le habría valido un premio Nobel. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y, por otro lado, el trabajo de personajes como Ernest Rutherford demostraron que los átomos tienen estructura, están hechos de cosas más chicas todavía. En pocos años, a partir de los trabajos de Rutherford, descubrimos al protón, al neutrón, el electrón ya lo conocíamos de antes. Y a lo largo del siglo XX descubrimos que los protones y neutrones están hechos de cosas más chicas. Y hay algo más que tiene que ver con el sentido de la cápsula del día de hoy. Se acordará usted que el día de ayer hablamos de los fermiones y los bosones. Si usted toma la tabla periódica que describe a las partículas fundamentales, esa tabla periódica se conoce como modelo estándar, encontrará partículas como el muón, el electrón, el fotón, los distintos tipos de quarks, los gluones. Usted puede reorganizar esa tabla periódica de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, todas las partículas que son afines entre sí las agrupa en una familia. Está la familia de los leptones, que incluyen al fotón, la partícula de luz, al electrón, que el amo del mundo, porque gracias a él tenemos internet, tenemos computación, tenemos telefonía celular, comunicaciones de todo tipo, etc. Y también incluye a dos partículas de vida muy corta, muy breve, el muón, que nos ocupa el día de hoy, y la partícula tau. Usted puede reclasificar, subclasificar a las partículas del modelo estándar, por ejemplo, en bosones y fermiones. Los fermiones son las partículas que forman átomos. Por ejemplo, los quarks se juntan para formar protones y neutrones. Formarían parte del grupo de los fermiones. También los electrones que pertenecen a una familia diferente. Los electrones forman la coraza externa de los átomos. Forman parte de la estructura de la materia y, por lo tanto, en esta subclasificación pertenecen a la subfamilia de los fermiones. La otra familia de partículas son los bosones. Si usted revisa la tabla periódica desde esta perspectiva, qué partículas forman parte de la estructura de un átomo y qué partículas no, usted divide a las partículas del modelo estándar en dos grupos. Los fermiones y los bosones. Hasta me recuerda algunos chistes infantiles de la persona que entra a un restaurante o cantina o lo que sea, pinta una raya en el piso y dice de aquí para acá todo son esto y de aquí para acá todo son el otro. Hay muchas variantes de estos chistes y no los voy a repetir aquí porque inevitablemente eran chistes con palabras un tanto pesaditas, pero bueno, de algunos muy chistosos, por cierto. El caso es que usted puede hacer eso con las partículas del modelo estándar, bosones y fermiones. Los fermiones son los que forman la estructura de la materia y los bosones son los que transmiten fuerzas. Si usted quiere entender por qué algunas partículas a veces se atraen y a veces se repelen, necesita usted apelar a la idea de los bosones. Resulta que a la hora de expresar con matemáticas lo que sabemos de la estructura de las partículas subatómicas, empezó a quedar claro que cuando las partículas con ciertas características son intercambiadas entre dos fermiones, eso genera una fuerza que puede ser de atracción o repulsión. El término bosón es consecuencia del trabajo de un físico hindú, profesor de la Universidad de Calcuta, que colaboró con Albert Einstein en el desarrollo de una expresión matemática para describir a las partículas que no son fermiones. Hay una cosa que se llama las estadísticas de Bose-Einstein. Otro día platicamos que es la estadística de Bose-Einstein. La cosa es que las partículas que se comportan en forma estadística, como lo indican Bose y Einstein, se les llama bosones. La persona que inventó esta palabra fue Paul Dirac, una persona excepcionalmente importante en el desarrollo de la mecánica cuántica y de la que no se habla con suficiente frecuencia, tipo muy brillante, especialmente brillante Paul Dirac. Bueno, el caso es que entre las 10.000 contribuciones grandes y pequeñas de Dirac se encuentra esta. Él propuso llamar a todas las partículas que respetan el comportamiento estadístico del modelo matemático de Bose-Einstein, bosones. Cuando dos pedazos de materia normal, cuando dos fermiones intercambian un bosón, aparece una fuerza de atracción o repulsión. Casi todas las fuerzas de la naturaleza funcionan así. La fuerza eléctrica, la fuerza magnética, que en realidad son dos variedades diferentes del mismo fenómeno, por eso se le llama fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte que mantiene unidas a las partículas que forman al núcleo atómico, la fuerza nuclear fuerte que permite que los protones permanezcan pegados uno con otro a pesar de tener la misma carga eléctrica, se genera una repulsión eléctrica vastísima, pero esta fuerza nuclear fuerte es más intensa, por eso los protones cuando se tocan se quedan pegados, aunque existe esta repulsión eléctrica. Eso es generado por el intercambio de un tipo peculiar de bosones, que generan una fuerza de atracción. Cuando dos electrones con la misma carga eléctrica se acercan, empiezan a experimentar una fuerza de repulsión porque intercambian un bosón entre ellos. Ese bosón, por cierto, es el fotón, la partícula de luz. En ciertas circunstancias los bosones generan fuerzas de atracción y en otras fuerzas de repulsión. Existen, así se veían las cosas a principios del siglo XX, existen cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, cuatro mecanismos que permiten que un objeto afecte el comportamiento de otro sin tocarse. Está la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. En la actualidad podemos explicar el comportamiento de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética con este rollo de los bosones que le acabo de explicar. De hecho, una buena parte del trabajo de los aceleradores de partículas en el siglo XX ha consistido en detectar a los bosones de la fuerza nuclear fuerte y de la fuerza nuclear débil. Y gracias a esto es que ha sido posible entender mejor cómo funciona el núcleo atómico, etcétera, etcétera, cómo funcionan los electrones. Hay un rollo con la gravedad. Si usted trata de aplicar el mismo concepto a la gravedad y trata de buscar el bosón que genera la fuerza atractiva que le llamamos gravedad, pues sí aparece por ahí una fórmula que describe la existencia de una partícula que se llamaría gravitón. Cuando dos partículas intercambian un gravitón se genera una fuerza de atracción que es la fuerza de la gravedad. El problema es que cuando trata usted de generar las fórmulas que describen en detalle al gravitón y a su funcionamiento, estas fórmulas predicen cosas verdaderamente absurdas. Y a lo largo de décadas los físicos han tratado de entender qué es lo que está pasando, por qué la fuerza de gravedad no puede ser sometida al mismo tratamiento matemático. ¿Se acuerda que en muchas ocasiones hemos dicho que la fuerza de gravedad no embona con la mecánica cuántica? Es por esto. No es el único punto, pues, pero es un punto muy importante. No es posible describir a la fuerza de gravedad con los mismos conceptos que nos permiten describir a las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y como que da la impresión que todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza deberían ser explicables con la misma idea. Resulta que no. La fuerza de gravedad hay que coserle aparte. Entre otras cosas, los bosones solamente pueden viajar por el espacio que usted y yo conocemos, el espacio tridimensional. Pero la gravedad teóricamente podría viajar a través de dimensiones adicionales a las que conocemos. Podría viajar por una cuarta, por una quinta, por una sexta dimensión o más. Bueno, otro día platicamos de eso porque estaba bien sabroso el rollo. El caso es que los bosones generan estas fuerzas de atracción o repulsión. ¿Esto qué tiene que ver con la emoción que tienen los físicos con respecto al rollo del muon? Bueno, es claro que el muon es una partícula que respeta los principios de la mecánica cuántica. Una vez que aparecen los muones, su comportamiento puede ser predicho casi con absoluta exactitud por la mecánica cuántica. De hecho, todos los aspectos del muon pueden ser predichos con absoluta exactitud por la mecánica cuántica, excepto aparentemente en lo que se refiere a su momento magnético, al campo magnético que genera el muon por el hecho de ser una partícula con carga eléctrica negativa que gira sobre su eje. Cualquier cosa que tenga una carga eléctrica y experimente alguna aceleración, es decir, algún movimiento que está cambiando continuamente, genera un campo magnético. Un electrón que gira en espiral genera un campo magnético. Así es como funcionan, por cierto, los electroimanes. Tiene usted una tira de metal que conduce electricidad que tiene un sistema de sacacorchos. Los electrones al moverse por ese sacacorchos están continuamente cambiando de dirección y eso genera un campo magnético que usted puede cambiar manejando la intensidad y cantidad de carga eléctrica que pasa por este electroimán, manejando el voltaje y el amperaje. Bueno, el momento magnético del muón parece, acuérdese lo que dijimos ayer, que es ligeramente diferente a lo predicho por la teoría. La diferencia es minúscula, pero es una diferencia de unas pocas partes por millón. Pero es lo suficientemente grande para poner en duda la idea de que el modelo estándar es completamente correcto. Ya empezaron los trabajos para tratar de corregir las fórmulas que da el muón y esto está descomponiendo la estructura de todo el modelo estándar porque hemos dicho que es como una especie de rompecabezas. Si le cambia usted un poco la forma a una de las piezas del rompecabezas, tiene que cambiar la forma a las demás piezas para que todas sigan embonando. Resulta que para explicar cuál es el valor observado del momento magnético del muón hay que modificar un poco la fórmula que lo describe y va a haber que modificar las fórmulas de todas las demás partículas fundamentales y eso va a generar predicciones de ligerísimas diferencias de alguna cualidad de estas partículas que podrían en principio ser observadas en aceleradores si uno busca con suficiente detalle. ¿Qué tiene que ver esto con los bosones? Bueno, una manera de rescatar al modelo estándar es decir, de no tener que modificar el modelo estándar las fórmulas básicas del muón y por lo tanto todas las demás fórmulas del modelo estándar sería asumir que el modelo estándar es incompleto que pueden existir otras partículas que habían escapado a los esfuerzos teóricos de los investigadores del pasado. Para esto necesariamente habría que asumir que hay más dimensiones de espacio que las que existen ya se lo comenté antes y eso significa que deberían existir fuerzas de la naturaleza adicionales a las cuatro que conocemos que podrían viajar por esas dimensiones. una de las consecuencias de este trabajo es la posible existencia de bosones que no hemos descubierto hasta el momento y que podrían viajar hacia una quinta una sexta o una séptima dimensión. Si esas partículas existen se podrían diseñar experimentos para detectarlas. Habría que trabajar mucho con la teoría para ver qué características podrían tener estas partículas para luego ver si de veras existen o no y si eso pasa y se detectan esas partículas automáticamente quedaría demostrada la existencia de otras dimensiones espaciales. Ahora por primera vez en la historia desde que nació la mecánica cuántica empezamos a vislumbrar la manera de demostrar la existencia de otras dimensiones. Ya no es nada más un rollo bonito que se echan los físicos y que se pierde al cabo de poco tiempo sino que ya existe una manera un camino teórico a trabajar que podría generar la propuesta para un experimento que demostraría la existencia de otras dimensiones. ¿Cuánto tiempo podría pasar para esto? No sé. Nadie lo sabe. A lo mejor se podría modificar algo en el CERN o en algún otro acelerador para hacer la detección de estos nuevos bosones. A lo mejor habría que construir una máquina completa nueva. No lo sabemos. lo que sospechan muchos físicos es que el modelo estándar no necesita modificaciones lo que necesita es una adición que deben existir otras partículas además de las que ya hemos descubierto en el modelo estándar y que las matemáticas necesarias para describir estas partículas las podríamos derivar precisamente de esta observación. ¿Qué tipo de bosón al interactuar con el muón podría darle un poco más de energía magnética que la que el muón tiene? Es una pregunta que los físicos pueden convertir en fórmulas sobre las que pueden trabajar y después de un rato largo impredeciblemente largo de trabajo podrían decir ¿sabes qué? Acabo de encontrar un juego de fórmulas que describen una nueva partícula que no nos habíamos imaginado que pudiera existir Esta partícula al interactuar con los muones le daría más energía de la normal para girar Esta partícula existiría en otras dimensiones también por eso normalmente no la detectamos en aceleradores como el LHC Si agarramos este experimento y lo modificamos de tal o cual manera tenemos una buena oportunidad de detectar la partícula y si la detectamos existen otras dimensiones y por lo tanto existe el famoso multiverso del que hemos hablado en tantas ocasiones por eso hay tanta emoción en el mundo de la física porque el camino por primera vez en la historia se ve claro así lo mencionan en las editoriales de muchas de las revistas científicas más importantes por primera vez hay un indicio de error en la mecánica cuántica que no se está disipando en otras ocasiones han aparecido indicios como estos y después de revisar bien las matemáticas o revisar el diseño de un detector o alguna cosa alguien encuentra que aquí no estaba bien ajustado el detector o esta pieza estaba funcionando mal y produjo datos erróneos que generaron esta situación no se fijaron en tal término de tal ecuación que estaba mal planteado y las matemáticas que se usaron para descubrir el supuesto efecto raro eran equivocadas ahora resulta que no que mientras más vueltas le dan a estos resultados que acaban de ser publicados los expertos encuentran que no pueden eliminar este dato raro en el mundo si de veras no se puede eliminar si de veras alguien no puede demostrar que se trata de un error en el detector o de un error en las matemáticas para analizar los datos entonces el camino ya está trazado lo que sigue es buscar una fórmula de una partícula que pudiera vivir en más dimensiones de las que conocemos y que al interactuar con los múmeros pudiera generar este efecto y luego a construir un aparato para detectarlo y con eso detectar una realidad inmensamente más grande que la inmensa realidad que conocemos gracias a la ciencia del siglo XX es algo realmente emocionante y nosotros vamos a estar realmente muy atentos a lo que suceda en las próximas semanas meses o incluso años al respecto gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriquegan gracias